Bueno, pues aquí estoy en mi hábitat natural, un estudio de radio, aunque aquí no estoy como locutor de deportes, aquí estoy como un paciente más de la clínica Ferruz San Bratos. La verdad es que me siento tremendamente cómodo con mi Invisalign, que no me impide ni mucho menos, como se puede ver, realizar mi trabajo. Lo cierto es que tenía ese come-come de si la ortodoncia invisible me iba a facilitar o me iba a impedir desarrollar mi labor y creo que lo habéis podido ver sin ningún tipo de problema. Es algo tremendamente cómodo, tremendamente sencillo. Yo estoy todavía en los inicios del tratamiento, pero la verdad es que estoy muy, muy ilusionado. Conocí a todo el personal de la clínica Ferruz San Bratos, me hablaron muy bien de ellos y la verdad es que no es porque estén aquí grabándome este vídeo, es porque realmente me tratan muy bien, estoy tremendamente cómodo, muy contento con este tratamiento y sirva mi testimonio humilde, como un trabajador humilde de este oficio tan maravilloso como es el de la radio, para decirte que si tienes algún tipo de duda, que no te lo pienses, que es algo tremendamente fácil de llevar y que seguramente los resultados van a ser tan 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 importantes como los que por ejemplo ha conseguido, aunque no sea este nuestro mundial, la selección española de fútbol. Así que mi saludo a toda la gente que trabaja en Ferruz San Bratos y de verdad mi felicitación porque el trabajo que hacéis y desarrolláis merece la pena y voy a reírme ahora porque ahora sí que puedo lucir sonrisa y eso que estoy todavía empezando.